Hola, compañeros. Estoy entusiasmada de empezar el nuevo semestre. Acabo de terminar el curso S.P.A. 429, Literatura Mexicana, con el profesor Jesús Rosales. Fue el curso más desafiante que he tomado hasta ahora. Les confieso que he sufrido muchísimo en esta clase. Sin embargo, me da la confianza de que si puedo sobrevivir el S.P.A. 429, puedo sobrevivir en cualquier curso de español. De eso viene mi recién nacido entusiasmo por la literatura española, cosa que antes me dio miedo. Bueno, mi nombre es Kai. Soy de China. Casi siempre soy la única persona oriental en las clases de español. He tenido una historia de educación casi legendaria. Conseguí mi grado de asociado en inglés por la Universidad Norton Chilton University de China. Poseo, además, un máster en Comercio Exterior por la Universidad Carlos III de Madrid. Un máster en Administración de Empresas por Holt International Business School. Y un máster en Derecho de la Universidad de Pittsburgh School of Law. Lo legendario sobre mi historia educativa no es por el número de títulos que he sacado, sino por el número de universidades a las que he asistido. Hasta ahora he estudiado en una docena de universidades, escuelas de derecho y escuelas de idioma en China, Estados Unidos, España y México. Para darles una idea, he tomado cursos de español en Pasadena City College, Cal State University en Los Angeles, UCLA Extension, Universidad de Salamanca en España, Spanish Institute of Puebla de México, Instituto Cervantes de Pekín en China y ahora en Arizona State University. No es que yo hubiera diseñado deliberadamente mi trayectoria académica de esta manera, sino que tomé cursos de español donde estaba simplemente para mejorar mi español sin tener el objetivo de lograr el diploma de bachiller. Porque no lo necesitan, porque no lo necesito, pero ahora sí tengo que conseguirlo, porque mi sueño es convertirme en abogada. Quiero regresar a la escuela de derecho con el fin de obtener mi título de Juris Doctor, cuyo requisito es el bachiller, sin importar que haya tenido tres títulos de máster. Por eso tengo que hacer el bachiller en español. En cuanto a mi conexión al sudoeste estadounidense, primero, vivo en Los Ángeles, que es parte del sudoeste. Segundo, como todos nosotros, estoy cursando estudios universitarios en Arizona State University, que también está localizada en el sudoeste estadounidense. En tercer lugar, como todos nosotros, tengo una estrecha conexión con el español y el inglés, idiomas que se hablan en esta zona. En cuarto lugar, durante años tuve una pequeña empresa en Los Ángeles, así que he beneficiado económicamente del territorio. Finalmente, puesto que la literatura que más he estudiado es la hispana, así que guardo una íntima vinculación con la cultura de esta región. En resumen, como muchos de nosotros, tengo estrecha conexión geográfica, académica, lingüística, económica y cultural con el sudoeste estadounidense. Siempre he disfrutado de leer las introducciones de mis compañeros. Sobre todo, me encanta saber sus países de origen, porque es interesante saber de dónde obtienen sus respectivos acentos cuando hablan en español. Bueno, como ustedes pueden ver, tengo una mezcla de acento como resultado de las influencias de mi idioma natal y de mis antecedentes educativos. En las clases anteriores, he aprendido mucho de mis compañeros, sobre todo de los hablantes nativos. Siempre trato de imitar su acento, su entonación y sus maneras de expresar las ideas. Adicionalmente, les pido un favor. Como no soy hablante nativa, nunca estoy segura de mi español. Tengo muchos problemas, sobre todo con el uso de los tiempos, puesto que en el chino los verbos no se conjugan. Por eso, la idea de conjugar los verbos por aspectos temporales es ajena a mi experiencia lingüística. Por ejemplo, en esta introducción, me confunde si debo usar el presente, el perfecto, el imperfecto o el pretérito para hablar de mi formación previa. Les agradezco mucho si algunos de ustedes me pueden corregir algunos de mis errores gramaticales o de otra naturaleza, o sugerir la mejor manera de expresar lo que trato de decir. Pero con interés leer sus introducciones, como nuestra profesora ha señalado, siempre es fascinante observar cómo nuestras propias vidas de alguna u otra manera forman parte de este legado de la civilización hispánica. Bueno, espero conocerlos pronto. Tal como dice nuestra profesora, ojalá que este curso nos inspire y enriquezca aún más nuestros conocimientos. Muchísimas gracias y mucha suerte a todos. ¡Hasta luego!